En mi mente siempre guardo tu retrato Y cierro los ojos para poderte ver Bebé te juro que esto no es un garabato No doy abasto, te quiero volver a ver En mi mente siempre guardo tu retrato Y cierro los ojos para poderte ver Bebé te juro que esto no es un garabato No doy abasto, te quiero volver a ver Es que me encanta que sonría esa mirada que da vida Me hace pensar que todo va a estar bien No se beba si te merecía, ni siquiera si quería Pero que alegría que estés El invierno todavía me está abrazando y me enfría Pero carajo que calor que da tu piel Y termino encontrando poesía Donde hace rato la había Hablo de tus ojos café En mi mente siempre guardo tu retrato Y cierro los ojos para poderte ver Bebé te juro que esto no es un garabato No doy abasto, te quiero volver a ver En mi mente siempre guardo tu retrato Aunque conozca tu imagen de cabeza a pie Si no te veo creo que me da un infarto Mi amor que puta suerte que ese día te encontré Me gusta que te guste lo que haga Que me derriza tu risa y termine más carcajada Me gusta que seas mucho más artista que yo A pesar de que sea yo el que te escriba una canción Es que te siento fuerte, no sé si allá se siente Sentirte me divierte, estés o no presente Sabes que hay un puente que nos conecta siempre Y si venís a casa me vuelvo yo tu huésped En mi mente siempre guardo tu retrato Y cierro los ojos para poderte ver Bebé te juro que esto no es un garabato No doy abasto, te quiero volver a ver En mi mente siempre guardo tu retrato Aunque conozca tu imagen de cabeza a pie Si no te veo creo que me da un infarto Mi amor que puta suerte que ese día te encontré Que ese día te encontré No doy abasto, te quiero volver a ver